La Gouche-Posé, una vida mejor para las pieles sensibles. Patrocina esta sección. Cuidar y tractar la pelle. Nos acompaña como es habitual el doctor Carlos Paredes. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bienvenido a Revista de Sociedad una vez más. Encantado de recibirle y de verle. Pues muy bien doctor, muy bien. Nos acompaña también la doctora Isabel Moreno. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros en esta tarde. Un placer. Bienvenida a Revista de Sociedad. Doctor, como usted es de la casa, pues creo que le corresponde a usted hacer la presentación de la doctora y hablarnos un poquito más de ella. Bueno, la doctora Isabel Moreno es actualmente una de las más prestigiosas, no solo de Valencia, sino de España, tanto en estética como en cirugía plástica. Por eso es evidente que desde el año pasado, desde el 2019, ocupa el cargo de presidenta de esta asociación. Además, creo, según mis informes, que es la primera mujer que ocupa este cargo. Pero con este momento, no solo estamos hablando con una gran profesional, que yo la sigo desde casi sus primeros pasos hasta la actualidad, sino estamos hablando con un referente nacional en estos campos de la estética y de la cirugía plástica. Y ahí, pues, que para Revista de Sociedad es un orgullo tener hoy con nosotros a la doctora Isabel Moreno. Y tanto que sí. Doctora, pues, bienvenida. El doctor Carlos Paredes lo ha dicho todo. Hola, buenas tardes. Bueno, no es exactamente. Soy la primera mujer electa, es decir, todavía no soy presidenta, no sé, en el año 22-23. Pero bueno, conozco al doctor Paredes desde hace muchos años, sí que es verdad que ha seguido un poco mi trayectoria y le agradezco mucho el que me haya invitado a formar parte esta tarde de la revista Sociedad. Pues dos referentes de la medicina para hablar de salud y de dermatología en particular. Así que, doctor Carlos Paredes, cuando quiera. Hombre, en principio, para hacerlo breve, como experta en el tema, vamos a hablar de la piel. Y la piel es tan amplio, el tema de la piel, porque fijaros que prácticamente, si toda la piel del cuerpo se pesara, sería hasta 5 kilos a veces. Y luego la piel cambia mucho, de manera que hay zonas donde es muy fina, como a nivel de los párpados, que no llega a ser ni de 0,4 milímetros, como en cambio, que es mucho más gruesa en los talones. Es decir, la piel es muy cambiante en esas tres capas que tiene, epidermis, dermis e hipodermis, que es donde está la grasa. Yo por esto a una experta le quiero preguntar. Es decir, Isabel, vamos a ver, ¿qué pasa con la piel? Hay que cuidarla. Y por lo tanto, sabiendo que la... El primer tema que vamos a hablar es de la reparación de la piel. Cuéntame algo referente a esto. A ver, yo he venido aquí a hablar, no como especialista en dermatología, que no lo soy, sino cómo tenemos que tratar la piel, cómo podemos mejorar el aspecto de la piel, puesto que en mi trabajo lo que me dedico todos los días es intentar mejorar el aspecto de las personas que vienen a mi consulta, tanto las personas jóvenes como las personas mayores. Por lo tanto, lo primero hay que decir que la piel, una piel hidratada y nutrida es una piel rejuvenecida, y es un poco lo que yo voy a intentar comentar. Existen una serie de factores, tanto exógenos como endógenos, que determinan que una piel sufra por el paso de las situaciones del medio ambiente, que son factores exógenos, o incluso una serie de factores endógenos, que pueden ser propios metabólicos o fisiológicos de la propia persona. Bueno, pues lo que nosotros necesitamos es que la piel siempre esté muy bien hidratada y muy bien nutrida, puesto que una piel seca va a ser siempre un síntoma de envejecimiento. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar son de todas aquellas sustancias que van a permitir que nuestra piel esté más hidratada y más nutrida. Entonces, vamos a hablar de toda esa serie de elementos, como son las vitaminas, los legoelementos o sustancias que van a retener y van a mantener el agua en nuestra piel para que permanezca y tenga un aspecto joven. Perfecto, Isabel. Y como bien dices, la piel no es la misma la piel del bebé, la piel del niño, la piel del adolescente, la piel del adulto, la piel de la persona de 60 años o de 70. Es decir, va cambiando. La piel envejece. Dinos algo referente a esto, Isabel. Claro, el bebé de un adolescente es una piel sin arrugas, sin estrías, con un aspecto aterciopelado, un aspecto sonrosado. A medida que nos vamos haciendo mayores, y como decíamos antes, tanto por factores exógenos como endógenos, hace que esa piel, que al principio es sonrosada, vaya perdiendo esas características, porque va perdiendo la hidratación y va perdiendo la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la piel se somete a un proceso de envejecimiento y entonces empiezan a aparecer las manchas, las queratosis, las hiperpigmentaciones de una serie de lesiones que aparecen en la piel. Hoy en día, como tú bien sabes, como pediatra que eres, las madres ya se conciencian y a los niños desde muy pequeños ya se les hidrata la piel, con el objeto de que esa piel se mantenga nutrida e hidratada. Pero hay una serie de factores como son el sol, el tabaco, la mala nutrición, que hacen que actúen sobre la piel. Por lo tanto, es muy importante todos esos factores juntarlos, mezclarlos e intentar mantener la piel con el mejor aspecto posible para evitar esas lesiones que en muchos de los casos vamos a poder mejorar, pero no vamos a poder eliminar por completo. Por lo tanto, las manchas hay que prevenirlas utilizando toda serie de fotoprotectores. Como sabemos, hay una serie de factores que van a defender y mantener una piel con una coloración, una piel hidratada, inutida y reparada, que eso es muy importante. Pues te voy a hacer brevemente tres preguntas para que me contestes tú. Has hablado de las manchas, estamos hablando también de las manchas seniles, de los famosos léntigos. Porque la pregunta es, hay gente que tiene mucha, hay gente que tiene menos, de qué depende el que aparezcan los léntigos, es decir, esas manchas seniles. Muchas veces de sus condiciones de vida. Yo, en mi consulta, cuando veo a una paciente al otro lado de mi mesa, muchas veces puedo explicar hasta a qué se dedica. La gente que está expuesta al sol, a las temperaturas altas, esa gente tiene la piel mucho más estropeada. Tenemos que pensar, por ejemplo, en un labrador que está en el campo, que está expuesto al sol y cuya piel es siempre gruesa, llena de grietas. Y, sin embargo, también podemos pensar en la persona que está en una oficina totalmente cubierta de sol. Por lo tanto, en las manchas aparece mucho, no solamente la edad, sino los factores externos que condicionan y determinan que esa piel sufra con el paso de los años. Por tanto, hay que prevenir. Hay una pregunta que surge también porque es muy frecuente. Incluso los pediatras, las madres nos consultan, que es después del parto o durante el embarazo, o incluso en los adolescentes que engordan bastante, las famosas estrías y también la flacidez, que es un tema que tú lo debes conocer a fondo. Claro, lo conozco mucho porque es un tema de consulta muy importante que no sabemos o tenemos una etiología un poco dudosa, pero que no tenemos un tratamiento totalmente desarrollado. Las estrías se producen cuando las células elásticas y de colágeno de la piel se rompen. Y entonces eso no hay manera de volverlos a unir. Por lo tanto, la estría hay que prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? Utilizando todas estas cremas hidratantes y reparadoras que van a hacer que la piel esté húmeda, que no esté reseca y que no lleguen a atrofiarse. Muchas veces esas estrías se deben a causas metabólicas, pero sobre todo yo las veo debidas a los cambios de peso. Es muy fácil que cuando pasas de niño a adolescente se produce un cambio de peso importante, un estiramiento de la piel. Ese estiramiento es el que provoca la estría. También depende de las localizaciones. A principio las estrías son rojas, aparecen en el abdomen, aparecen en los costados, incluso en el muslo. Y yo lo que hago siempre es intentar explicarle a las madres que son las que están más preocupadas, porque quizás que los adolescentes todavía no son conscientes de ese problema, que no tienen una buena solución. Es verdad, cuando al principio son rojas, porque son recientes, se ven mucho. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo van a ir haciéndose cada vez más claras y con el tiempo van a mejorar. Decir que no hay un tratamiento específico, que hay muchas teorías sobre láseres, sobre cosas, pero yo realmente les digo que lo más importante es la prevención y un buen tratamiento a base de cremas hidratantes y reparadoras, que es lo que va a hacer que la piel sea elástica, al estar bien nutrida, y va a evitar que las fibras se rompan. Vamos a ver, Isabel, y ya yendo al campo de la cirugía, de la cirugía plástica que tú dominas, es indudable que antes de proceder a la cirugía plástica la piel se ha de preparar, o la piel no puede ser inicialmente como se recibe al paciente. ¿Qué aconsejas tú de preparar a esa piel, Isabel, para antes de la cirugía plástica? Claro, por supuesto. Vamos a definir dos aspectos, a nivel facial y a nivel corporal. A nivel corporal, por ejemplo, cuando hacemos una liposucción, no es lo mismo tratar una piel seca, deshidratada, que una piel elástica, que tiene un buen aspecto. El resultado siempre va a ser mucho mejor en esta segunda piel, con cualquier tipo de tratamientos, que la primera. Por ejemplo, cuando hacemos una liposucción, todos los radioyentes sabrán que cuando hacemos la liposucción lo que hacemos es aspirar la grasa, y luego nos basamos en la capacidad que tiene esa piel de retraerse, de volver a su sitio. Por lo tanto, si tenemos una buena calidad de piel, con un buen aspecto de piel, el resultado se va a multiplicar por 10 seguro. Lo mismo ocurre a nivel facial. Por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo, cuando hacemos un lifting, no es lo mismo, un lifting es un estiramiento de la piel, y no es lo mismo hacer un estiramiento de una piel cuidada, que una piel reseca, una piel reseca con manchas. Por tanto, siempre que hacemos o que vamos a someter a algún tipo de cirugía, es muy importante el preparar esa piel. ¿Cómo la podemos preparar? Normalmente utilizamos cremas a base de peelings, son ácidos, que lo que hacen es que descaman las capas más superficiales, el estrato córneo de la piel, y luego se profundiza utilizando cremas hidratantes, reparadoras, a base de vitamina A, vitamina C, ácidos hialurónicos, que son todos componentes de la piel que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Por tanto, muy importante la preparación de la piel, tanto a nivel facial como corporal. Doctora, ha sido bueno tenerla un privilegio en el plató de revistas de sociedad, aunque sea vía telemática. En la próxima visita, a ver si la coyuntura sanitaria permite que la podamos hacer presencial y podamos hacer una tertulia 3, por supuesto, con el doctor Carlos Paredes, que, bueno, él tiene ya su silla reservada en el plató, por supuesto, cuando se habla de materia médica o salud. Isabel Moreno, doctora Isabel Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, ha sido un placer y espero que la pandemia se resuelva pronto y podamos vernos y estar juntos otra vez. Esperemos, doctor. Pues lo mismo le digo, que muchísimas gracias y si quiere usted mismo despedirse de la doctora, adelante. Yo quiero despedirme de una gran profesional y una buena amiga que creo que nos han faltado puntos para que toda su ciencia se pueda verter. Esperemos en fechas próximas. Bueno, repetiremos, Carlos, cuando quieran. Gracias. Muchas gracias, doctor Isabel Moreno, doctor Carlos Paredes. Un placer, amics de Revista de Sociedad, tienden dos eminentes de la medicina para hablar de salud y en particular de dermatología en Revista de Sociedad. La Goix-Posé ha patrocinado esta sección.